Quiera que voy, me acuerdo de ti, mi alma se muere por ir, juntito a tu alma. El mar sin agua no es más, el yo sin ti no soy nada, que tierra pisando está, que estrellas la alumbrarán. Tu camino, bueno o malo, que boca bailando está, los besos que yo te di, mi corazoncito tirano. A donde quiera que voy, me acuerdo de ti, tu alma se muere por ir, juntito a tu alma. Estrellas la alumbrarán, tu camino, bueno o malo. Que boca borrando está, los besos que yo te di, corazoncito tirano.